Confesión Esberrando estoy a la muerte Como un gato que va a saltar sobre la cama Mi mujer me da tanta pena Ella tendrá que ver ese cuerpo Pálido y rígido Lo sacudirá una y otra vez Hank, Hank Pero Hank ya no responderá No es mi muerte Lo que me preocupa Es mi mujer Ella se quedará con este montón de mierda Sin embargo Quiero que sepa Que todas las noches Que he dormido a su lado Incluso las discusiones más inútiles Siempre fueron algo espléndido Y estas difíciles palabras Que siempre de mí decir Pueden decirse ahora Te amo Que me 구 1960 Pensamiento Perdón No es mi mujer Quiero que yo